Y aquí estamos en un nuevo partido, tenemos 51 puntos, jugaremos otro partido más de la liga francesa, ahí están las noticias, el titular, Messi anota un doblete, un doblete y el PSG vence al Dijon. Ahora sí, dale un buen like a este video, dale me gusta, no cuesta nada, esto es gratis, demuestra el apoyo, demuestra que tú quieres que yo siga subiendo más partidos de esta serie con el poderoso PSG. Ahora sí, vamos al siguiente partido. Y aquí vamos. Cristiano Ronaldo y Mbappé protagonizarán la primera parte. Giro de Mbappé, vamos. Oh, oh, Mbappé, oh, Mbappé intenta, ah, y ahí la pierda. Muy buena, mejor el pase de Chris. Y Mbappé la pone donde tiene que ir. ¿Qué me contás? Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Madre mía. Hizo todo y hasta lo definió. Tremendo, tremendo. Para iniciar con un gol adelante. Pase sorprendente de Cristiano Ronaldo, que le da esa asistencia a Mbappé. Todas mis defensas se están descansando. Mis defensas titular no fueron convocados a este partido. Así que estoy jugando con defensas que estaban ahí. Uh, buena. Buena. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ah. Buena. Otra vez, la bocha cambia de dueño. No, no, no. No, 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 no. Cristiano y Mbappé no pueden venir a relajar al partido, a dar esos pases así, de más que estrellas. Vamos a ganar el partido. Tiene la pelota, la manejan con tranquilidad. Juegan como lo que son, Mario. Equipo líder. Teniendo la pelota, es muy probable que ganen los partidos. Claro, le da de descanso a la defensa para que puedan jugar bien los partidos. ¡Ah! Cris, ¿qué intentó hacer ahí? ¡Eh, mía! ¡Pero sal, Keylor! Cuando tiene que salir, no sales. Cris, se viene el centro. Buena. Dame, buena. La tiene Cris. Un giro. ¡Uh, buenísima! Ahí. El doblete, el Mbappé. ¡Ay, la cogió! Fue interceptada. A veces no es bueno hacer esas cosas y es mejor asegurar el gol. Porque después vienen, te meten un gol y ya. Te jodiste. ¡Uh, giro de Mbappé! Intentó sorprender. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Ojito, es una gran bucha! Y con elegancia revienta la pelota. Ahí vamos. Vamos. Camano. Eh, ahí viene Cris. Ahí viene Cris. Ahí viene Cris. Madre mía. Cristiano. Pone el 2. ¡Uf! ¡Qué gol de Cris! Cristiano. ¡Jornaldo! Y con esto la pizarra 2 a 0. Vamos. ¡Oh! Me la ha cogido. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Tiempo y espacio para... ¡Buena Keylor! ¡Ah! ¡Aspaltilla! ¡Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain! ¡Mbappé! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué pase de Cris a Mbappé! ¡Y Mbappé con Cris! ¡Ya! Se salió de control del partido. ¡Ya! ¡Ya! Cuando tenés... ¡Doblete de Cris! ¡A punto! ¡Un hand-trick! Lo dejan solo frente a la arquera. ¡Y se define como los dioses! ¡Es el segundo suyo en el partido! ¡Y seguramente no necesita permiso para otro! ¡Creo que ya lo sabían! ¡Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro! ¡Las cosas están! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Llegó! ¡Ah! ¡Qué escuela perdida ahí! ¡Se viene el pase! ¡Ay! ¡Qué hilo de Navas! ¡Qué hilo! ¡Vamos! ¡Qué pase del Mbappé! ¡Qué clase de pase! ¡Ahí la pidió Cristiano! ¡No! ¡No lo puedo creer tampoco Cristiano! ¡No! 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 ¡Era el hand-trick! ¡En el primer tiempo! Cristiano Ronaldo Se fue la primera parte Estamos bien porque la defensa nuestra está descansando Y entre Mbappé y los chicos han hecho mucho Mbappé va a descansar, que venga Sarabia Y nada Está bien Dejamos a Cris para que complete su hand-trick Y de no cambiar la dinámica del partido Esto me parece se ha terminado ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Ay! ¡Buena! ¡Pase en recuperación del balón! ¡Cristiano! ¡Ah! La iba a meter por ahí Entre dos ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Coge ese balón! ¡No! 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 No, no, no No hay penal Ni falta tampoco ¡Por Dios! Buena Buena Cris buscando su hand-trick ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va los pelotas del área Pablo Sarabia ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! Sarabia ¡Un técnico busca cambiar para mejorar la situación! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ah! ¡Ya saben que el próximo partido del equipo visitante estará activo! ¡Ah! ¡Buena! 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 ¡Buena ahí en defensa! ¡Ahí! ¡Es el comandante! ¡Vamos! ¡Termínalo Calú! ¡Dios santo! No fue la dirección que le di, pero estaba buena ¡Ah! Terminó Calú Están volcando el resultado a su lado, Mario La diferencia es muy amplia Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4-0 ¡Ah! Se fue ahí Y queda todavía media hora el compromiso El hand-trick de Cristiano no ha llegado No se sabe si va a llegar Porque está Sarabia No es lo mismo que te la pase Mbappé A que te la pase Sarabia Aunque un buen Es un buen pasado el Sarabia Pero no es lo mismo Mbappé Lleva el balón hasta allá Pero vamos Cris, vamos ¡Mah! Voy a buscar ese hat-trick con Cristiano ¡Oh! Otra buena pelota Este chico está iluminado Ahí se viene y lo va a tener Corta bien esa pelota Mira, mira, vamos Siguen los cambios Es hora de hacer un cambio, dice el técnico Buena Sí, sí, Cris está solo en esa área Se ve muy, muy, muy forzado Luego de que Mbappé salió Pero imagínense Tengo que dejar descansar a los jugadores Principalmente a esas estrellas Vamos, Cris, sube Sube Cris Sube Cris ¡Oh! Se la iba a pasar a Cristiano ¡Otra vez! ¡Arche! ¡Y se la pone a Cris! ¡No! ¡Se pierde el hat-trick! ¡Uf! Fue bueno, fue... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Con muy poco se fue ese hat-trick Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí, señor Bueno, vamos ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Ay! ¡Vamos, Cris! ¡Qué gran entrada! ¡Pero esto sigue! ¡Pablo Sarabia! ¡No! Adelantado, ¿verdad? Ok ¡Uy, me voy a decir, wow! Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido ¡Ah! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Buena! ¡Vamos, Cris! ¡Posiciónate! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Qué hilo! ¡Gracias! ¡El árbitro central adiciona dos minutos más! Se va a acabar el partido ¡Ese pilota no es más de ellos! No llegó el hat-trick de Cristiano El vape se fue Los pasos se pusieron muy difícil Aunque la tuvimos clara Pero no entró ¡Uf! ¡Qué remate! ¡Qué remate para despedir el partido! ¡Gracias! ¡Y en el fondo termina la pelota! ¡Se aplica la presión alta! ¡Y tiene éxito! ¡Madre mía! ¡Es un gol para enmarcar! ¡Es un gol para la Gale! ¡Qué rematazo! ¡Qué bien que la agarró! ¡Bien, bien, bien! ¡Giro de Sarabia! Finalizó el partido Con doblete De Cristiano Ronaldo ¡Hasta el próximo partido! Den un buen like Dale un buen like a este vídeo Si quiere que sigamos con la serie Del poderoso PSY Hasta el próximo partido ¡Hasta el próximo partido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!